Apoyo piden habitantes de la Torre 9 de la urbanización Terrazas del Puerto a la empresa Aguas de Barranca Bermeja, frente a los daños que desde hace algunos días se registran en el segundo y primer piso de esta edificación, por cuenta de daño en una tubería que a pesar de los esfuerzos no se ha logrado reparar. Vea, si amanecieron los vecinos del primer piso inundados, hasta decir, no, mire, una bolita de 94 años sacando agua, esta es la problemática que tenemos. El día ayer se hizo el arreglo, se han reventado dos veces la T, voy a mostrarles en el segundo piso, este arreglo se hizo el domingo, este de afuera se hizo el domingo, se hizo el lunes, volvieron ellos a arreglar, se les dañó dos veces a ellos los tubos de afuera y quedamos nosotros enchicharronados con este daño a cabeza. El agua sale constantemente por la tubería averiada, los habitantes de la Torre 9 de Terrazas del Puerto piden ayuda, pues dicen no tener cómo reparar el daño, por lo que hacen el llamado de apoyo a la empresa Aguas de Barranca Bermeja, pero al parecer, según lo manifiesta una de las habitantes de estos apartamentos afectados, la empresa no podría intervenir. Tres veces la T esa y volví y se revienta, mira, mira, entonces llamamos a Aguas de Barranca en daños y lo que nos dicen es que no hay injerencia para arreglar acá dentro del daño interno, pero ya esto nos sale en las manos porque ya cualquier material vale mucha plata y la comunidad no tiene dinero para comprar, entonces pedimos a Aguas que por favor nos dé la mano porque esto es una emergencia lo que estamos viviendo. De esta manera, desde la Torre 9 de la Urbanización Terrazas del Puerto reiteran el llamado de auxilio a quien pueda prestar el servicio y llegar hasta esta edificación y así solucionar esta problemática que hoy tiene a ocho apartamentos afectados por el daño y por la inundación.